El maestro Fausto de Lao Díaz, titular de la Secretaría de Educación Jalisco en la Delegación Región Costa Sierra Occidental, DERCE 800, informó que ya están revisando el tema del estudiante de 14 años fallecido en el Hospital Regional de Puerto Vallarta tras recibir un golpe en la Escuela Secundaria Técnica 132, ubicada en la colonia El Mangal, al oriente de la Delegación del Pitillal. De entrada, descartó fuera bullying. Contrario a las versiones de familiares y compañeros, señaló que sí se siguieron todos los protocolos en el plantel y que éste murió en un hospital privado. Lamentó los hechos y dijo se debe trabajar en conjunto sociedad, familia y escuela para evitar este tipo de circunstancias. Cabe recordar que el menor, relató, estaba jugando fútbol en la escuela cuando al ganar su equipo dos compañeros lo agredieron a patadas enfurecidos por la derrota. Supuestamente el golpe en la pierna provocó una trombosis que llegó a los pulmones provocando su deceso. Según sus familiares, la agresión ocurrió el miércoles, pero el día siguiente comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado a un hospital privado con convenio con la escuela. Allí solo le realizaron una consulta antes de regresarlo a casa. El viernes, el estado del menor empeoró y fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde fue atendido y murió el domingo. La Fiscalía abrió la investigación para esclarecer los hechos. Se está dando la cara, se está atendiendo el tema desde su primer momento. De hecho, en la situación ya lo notificó el secretario de Educación del estado de Jalisco en una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Se atendió al alumno por un golpe que tuvo en el receso. Él, el alumno hasta este momento, lo notifica en clase con una situación ahí de la maestra, que extraía un dolor en una pierna, por lo que esto se redacta con la trabajadora social y se acude inmediatamente a atender este caso con la madre de la familia. La madre de la familia reporta que el defecto está atendiéndose en su trabajo, que se le complica asistir, por lo que acude un tutor por el alumno hoy con esta trágica noticia que también nosotros lamentamos muchísimo y que en efecto el tutor lo traslada al hospital. El delegado de la DER se puntualizó que eso era el reporte que tenía por las autoridades de la institución. Actualmente esperan el desahogo de las instancias correspondientes, aseguró. El hospital privado notificó a las 6 de la tarde del domingo el lamentable deceso. Reiteró que el área de trabajo social de la escuela redactó el reporte y al alumno se le atendió de manera conducente, pronta y expedita de acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Educación Jalisco. El alumno cae y golpea de manera individual, se golpea a él de manera individual hasta este momento. No hay una agresión todavía notificada, no hay nada comprobado al respecto y que en efecto tenemos que esperar que esto se desahogue con las instancias correspondientes de las autoridades que están atendiendo el tema. Pero no hay una confirmación de ninguna agresión de alumnos todavía hasta este momento en un tema que se pueda llamar pues como conocemos bullying o burling o agresión física pues directa hacia el alumno. Eso está atendiéndose por las autoridades competentes. El maestro de la O. Díaz difirió de la versión de la agresión hacia el alumno. Insistió en que tendría que esperar a que las autoridades investiguen. A ellos correspondería confirmarlo. Igual desechó que en este plantel hubiera otros casos de bullying. Reconoció que en todo Puerto Vallarta, al igual que en otras ciudades, se dan varios accidentes y agresiones entre compañeros, pero no se contabilizan. Hay reportes en todo el municipio de todas las escuelas. Esto es un tema que acontece en un día a día escolar ordinario y esas instancias de la misma escuela se atienden y en efecto hay protocolos que se siguen. No se contabiliza como tal. Tendríamos que hacer un recabado de la información por la institución, pero son infinidad de casos. Esto sucede así de manera ordinaria y en cualquier otro municipio. La circunstancia es qué se debe de hacer y qué se debe de actuar. En primera instancia es detectar un caso de bullying y por supuesto trasladarlo a notificar a la brevedad al padre de familia y atenderlo con trabajo social en la institución. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.